Sé que parece malo, pero no hice nada, mamá, lo juro. Le vamos a creer si nos dice de quién es la sangre y cómo llegó allí. Entonces diles, no puedo. Quiero hablar en casa mejor. Primero responderá preguntas. Un momento. ¿Ella está bajo arresto? No aún. No pueden retenerla. Tengo razón. Lo mejor que puede hacer es cooperar en la investigación. Sí, soy su padre y creo que lo mejor que puede hacer es ir a casa. Señor, por favor. Ya lo escuchó. Nos vamos. Gracias.